Yo, otra marca de la calle que se cae en el ocho y mozuelo con un que nos cachamos para dar, les duele, vele, les delen, se les muere fieles que al rap, no real hip hop, escupiendo la verdad, más, te, más, ya, consagrados en el micrófono, consagrados de ver, creación, revolución, llevo, devo, devoción, pues party, vete de nuevo, con los nuevos, todo el juego, el fuego luego luego lo rompo, a gusto, a incusto, saco susto, buh, vete de rumamón, te meto pegón de luz, vinieron, quisieron, pudieron, no, se lo cogieron los, suspendieron por culpa, vivieron, yes, yes, yo, desiste, desiste, flow, les di, para que aprendan, no me interrumpas que terminaré, recordándoles que no importa como suene, siempre empiecen ahí, terminen,